Oye, se me hace que mándale uno a Lucía, porque ves que vendió la casa, Pati, y sí pensamos que es porque está... No, no, ella tiene otra historia. Pues tenemos entrevista con ella para que nos la cuente. Va a estar en la obra de teatro como vienes. Lucía Méndez asegura haber vendido su casa de Miami no por necesidad económica, sino por los recuerdos que esa casa acumulaba de su madre y hermanos fallecidos. Para nada, yo creo que con tu casa puedes hacer lo que tú quieras, inclusive hasta regalarla, ¿no? Entonces, en mi casa, y todo estuvo fuera de negociación muy bueno, al contrario. ¿No le perdiste, definitivamente? No, 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 para nada. No, no perdí nada, ni mucho menos, ni tenía ninguna demanda de nada. No, 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 de acuerdo, tenía muchas lágrimas ahí, mi madre, se murió mi madre, mi hermano. No quería ya esa casa, ya no quería. ¿Traía malos recuerdos? Claro, claro. Lucía Méndez admitió haberse quedado con ganas de tener más hijos. Sí, 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 me quedé con ganas de tener más hijos, definitivamente. Pero de pronto esta carrera, luego me divorcié de Pedro Torres y no quise tener hijos de nadie más que de Pedro. La cantante afirmó que lleva tres años sin tener una pareja sentimental. Yo tengo tres años de no tener una relación fija con nadie, digamos, es algo. Me siento muy bien y todo, me divierto, pero no he encontrado realmente pasar algo muy especial, que tienes una paz tan grande que no necesitas nada. Sabes que el día que lo tengas, te lo va a mandar Dios. No lo vas a escoger tú. Lucía y Mauricio Herrera develaron la placa de las 600 representaciones de la obra Made in México. Ambos debutarán pronto en la pieza Una pareja inesperada bajo la producción de Sergio Gabriel. Sí, déjeme decirle que así como decimos unas veces que se veía exótica, hoy se ve estupenda, realmente bien, entusiasmísima. Espectacular, parece el cabello lacio. El cabello lacio, exactamente. La boca se la veo muy bien, no sé qué cosa, pero muy bien. Y el maquillaje muy bien, se ve muy guapa. Está guapísima la mujer. Se le ve un poquito envidiable. Lo que es de Dios a Dios. Cambiando de tema.